Gente, Streamer Simulator, que es un simulador de ser streamer, como yo. Creación de personaje, ¿eh? Ya está, ¿no? Opinión. Esta es mi casa, ¿eh? ¿Dónde coño está el despertador, gente? Perfecto, tengo un mensaje. No tengo un mensaje. Potro, el perro de Mosi. Es literalmente mi casa, gente. Los streamers vivimos así, en una casa así. Muy bueno, soy el vecino y tal. Saludos y tal. Muy amables, bro. Muy amables. Vamos a hacer esta en nuestra sala de streaming, gente. Esta es la que cunde. Falta una silla, gente. Esta es la silla. Plastic chair. ¡Ahí estaría! ¡Tenemos el setup! ¿Habrá que encenderla? Sí, hay que encenderla, mira. Windows 95, ¿no? Ah, no, pues tiene Windows 10, parece. You are not my type. En serio, este es mi fondo de escritorio, bro. Cámbiame esta shit ya. Ponme un poquito de... Fondo de ratas. Perfecto. Debo ir al baño con urgencia. ¿Y cómo coño voy al baño, bro? Se caga, gente. Aquí, ¿no? Oye, bro. Puedes marchar. Te voy a plantar un truño, bro. ¿Por qué estás al lado del baño, bro? Vale, necesito el OBS, ¿no? Un poquito para hacer streaming y tal. Vale, entre que descarga. Voy a ir a comprar algo de jala, porque si no me voy a morir del hambre. Este men de aquí no me puede... Mejor me voy a comprar un helado, gente. Heladito. Pobre gado, pa. Debo ir al baño con urgencia. Tío, no quiero volver a ver al man ese. Ahora hay dos. No hay dinero para cagar, gente. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Calidad de retransmisión. 1080p. 60 frames. Pum. Ahí estaría. Perfecto. Bitrate recomendado. Ok. Twitch solamente llega a 6.000. ¿Qué vamos? Ha sido hackeado. Gente, me han doxeado y ni siquiera ha empezado a hacer stream. No tenemos game, en realidad. Podemos hacer un poco de just chatting, ¿no? Es la mítica. Cámara, no tenemos cámara, tío. Vale, entonces tenemos que hacer game sí o sí. Sí, podemos hacernos un gameplay sin cámara, ¿no? Estaría bien. Nadie está mirando la... Espera en silencio. Vamos a hacer una cosa. Me voy a comprar una cámara, ni que sea. Muy caro todo esto, ¿eh? Necesito una cámara vieja. Esta shit. Buah, es como la primera cámara. Vamos a poner un poquito spotty. Perfecto. Vale, a ver si llego a la cámara ya. Me compré dos y seré burro, gente. Perfecto. Primer streaming con cámara. Dale. Necesito una pantalla completa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha entrado Peña! ¡Ha entrado Peña! Los espectadores quieren hablar más 18. No, bro. No más 18, bro. ¿Puedes presentar un producto que no te gusta por dinero? Estoy empezando, bro. Estoy empezando. Putos hackers. T. L. Y. N. T. L. Y. N. Hack bloqueado. Todo el rato. Ya no más doxeos. El chat está tratando de volverte loco. Diviértete con el chat. Dale, bro. ¿Cómo pongo la cama? Quiero poner la cama. La gente se pregunta tu opinión. Di uno que la mayoría pueda amar. Di tu opinión real. Eh... Opinión real. Alguien dice que sabe dónde vives. Uf, mal rollo. Ven a tomar el té con tu madre. Uh. Vale, perfecto. Pero en serio, quiero poner la... Ahí, 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 ahí. Ahí está, perfecto. Oye, ¿por qué se ve tan como la mierda? No puedo rotar. No puedo rotar o algo así. O sea, ¿dónde está la cámara? Charla. Lee un mensaje de vez en cuando. Lee mensajes a menudo. Lee mensajes a menudo. Bro, ¿cómo giro la cámara? Me está viendo el cogote, el chat, gente. Nunca puedes ser un buen streamer. Eh... Sharklidharkzach. Hijo de puta. Eh... Drop, 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 drop. Eh... Parachironism. Eh... Bájalo un poquito al spam. Podría ser. Podría ser que le bajaras un poquito al spam, bro. Algunas personas dicen que están aburridas. Eh... Diles que se vayan a tomar por culo. Eh, bro, podéis iros a ver a Ibai, ¿vale? Si queréis. No tenéis que estar aquí, bro. Vale. Eh, todo bien, como ustedes y tal. Cerré el arroyo porque estaba cansado. Bueno, ha sido buen stream, ¿no? Me ha visto Peña y tal. Eh, mira, aquí hay un restaurante. Estos son mis vecinos y tal, ¿no? Estás bien, man. Man. Respiras como muy fuerte, ¿no? Respiras muy fuerte. ¿Y tú qué problema tienes, bro? ¿Qué pasa? Estaba aquí hablando con mi colega. ¿Qué ha pasado? Oye, bro. Pero no te enfades, tío. Zamazor está aquí. Joder, puedo venir aquí y comprar las movidas, ¿no? Hombre, si es mi mejor amigo el que lleva Zamazor. Mira, venden una puta cama, gente. Ahí está. Vamos a hacernos un gameplay. Fall game, espérate. Mira, y ahora con la cam bien puesta. Un poquito de fall game. Nivel de energía. Hacer movimientos. Siéntate como un choque. ¿Qué coño es esto? Hacer movimientos enérgicos extremos. Ahí está. Un poco de grito. ¿Qué tal, gente de Twitch y tal? Ni siquiera puedes hacer correctamente. Creo que tira tu computadora a la basura. Pilulepón, un hijo de puta, man. Esto no es corriente. Esto es basura. Please fix this drop. Calidad del público. Vamos a apelar a una audiencia de calidad. Que sí, bro. Que sí. Estamos jugando un poco, ¿vale? Chill. Estoy aquí con un poquito de Fall Guys, gente. Y bueno, en esta ocasión vamos a pasar por aquí, gente. Como podéis ver, en el último parche, pues la verdad que no está funcionando muy bien el Fall Guys. Y bueno, para pasar a este nivel, lo que hay que hacer es ponernos aquí. Y es mi primera vez jugando Fall Guys. Vamos a poner esta shit aquí. Y ahora a correr, ¿no? Es lo que hay que hacer. Correr. No llego, gente. Por algún motivo no llego. G-W-X-R. G-W-X-R. Estado de ánimo. Tryhard. Espera. Voy a poner un poco de música también, gente. Para la peña. Bueno, gente. Y aquí estamos en un nuevo gameplay. Y bueno, estoy intentando pasar a este nivel. Y no soy capaz de pasar a este nivel. Y bueno, pues estamos aquí y tal. Y se cerró el stream. ¡Eh! Unas cuantasus, ¿no? Y me han puesto Keku. Puedes decir el nombre de mi amor y decir que la amo tanto. No me has dicho el nombre de tu amor, bro. El chat está tratando de volverte loco. Diviértete con el chat. Hay buen dinero en este negocio. ¿A qué te refieres, QuiseknotMC? No entendí. ¿Qué haces después de la transmisión? Normalmente, ducharme, bro. Hay personas que preguntaron tu profesión. Asesino en serie. Se acabó ya el stream. ¿Y eso? Me han baneado. Sorte saúbe ya por ese segundo. Se me está... Me estoy volviendo loco, eh. Streameando esto, gente. Es como que estoy streameando, que estoy streameando. Se me está yendo la olla, tío. Otra vez, man. W, B, E, Z. W, E, Z. Puedo ponerle más beat rate. Mierda. Mierda. Inicie stream sin querer. La mayor pesadilla de un streamer. ¡Ahí está! Vale, vale, vale. Ya tenemos algo de pasta. Guay, 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 guay. Vale, vamos a hacer un stream de Dark Souls. Claramente. Hardest game. Prohibir. Es el hardest game, gente. El Dark Souls. Ok. Espera, que falta música. Vamos. Tengo que pillar las cuatro. Bro. Opinión de mi gameplay. Compré papas fritas y cola. Tremendo. Gente, lo estoy petando con esto, eh. 64 personas. Uy. ¿Cómo coño paso por ahí? Ah, que ya se acabó el stream hace un rato. Yo estaba todo viciado con este juego, tío. 34,5. Ok. He ganado menos que el día anterior, gente. A la peña no le ha gustado mucho el stream de hoy, ¿no? No ha habido como muchas. Ha habido pocas subs, gente. Igual a partir de ahora es cuesta abajo, gente. Y ya no voy a poder hacer más streaming. Ya no voy a poder vivir de esto. Y vaya puto lío, gente. Sale Hot Tub para remontar tal. No sé si se puede hacer. Se podría hacer. Sale. El primer Hot Tub de CD Blender. Lo voy a hacer yo. Me sigo. F-O-G-C. F-O-G-C. Mierda. Me han robado pasta. Estoy pagando por este internet. Entreténme. Gente, más de una vez recibimos comentarios así. Gente, récord, ¿no? 147. Transmisión de vídeo. Y habría que ir cerrando, ¿no? Bueno, hasta aquí el stream de hoy, gente. Y tal. Prohibido política. Me la marqué. Me la marqué que flipas. Me la marqué que flipas, gente. Ha sido buena idea. No sé quién lo ha dicho en el chat. Pero fue la mejor idea. He roto récord. Se queda en el setup. De hecho. Igual van contra las normas. Mejora la compu. No hay pasta para mejorar la compu. O igual sí. Espérate. Hay de AMD y hay de Intel. Son carísimas, tío. No tenemos 100 pavos. No nos da para mejorar ni mierdas. Mira la que te puedes pillar. Una gama 3.000 son mil y pico pavos. 6 gigahercios. Ya sabéis que soy un pro de este juego, gente, y tal. ¿Por qué ponéis más uno, gente? Digo, en este chat. O sea, en el chat del... En el IRL... O sea... A ver la categoría. Espera. Perdón, perdón. La categoría, la categoría. Perdón. Tenéis razón. Esto me pasa a la vez. Vaya rayada, gente. Que os den por culo, gente. Que quiero jugar al Fall Guys. Dejarme en paz. Gente, nos vamos a pasar Fall Guys. Y justo se petó el stream. Nos pasamos Fall Guys. Técnicamente nos pasamos Fall Guys. A ver qué tal de resultados, gente. Sim, 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 sim. Literalmente el chat, gente. 60 pavos. Que cosa de Black Snake. Por eso no, bueno, es a Harvey Velasquez con el prime. Y a Giorgi. Esto en el stream, en plan... El stream. En plan, el que estás viendo tú. No este stream. Este no. En plan, este. Hay algo por detrás. No va... Sí. ¿Queréis dejar de poner palabrotas en el chat, gente? Qué suertudo eres. ¿Qué intentas decir con eso? Fantasma. Me ha llamado fantasma. ¿Con quién hablas, Juha? Gente, este juego me está afectando. Me estoy volviendo loco. 80 pavos, chaval. Me voy... Voy a ser el nuevo Ibai. Juha, ve a bañarte. No necesito bañarme para hacer streaming. Ese es el secreto de ser streamer. HDD. Lo más barato que a ella. Joder, son carísimos, tío. Un tera. Son cinco... Aquí ponen un tera y son 50 gigas. Me están estafando. O no. ¿Te pareces a mi hermano? Baneadísimo, bro. Estoy tan aburrido. Baneadísimo. Uy, banea a alguien sin querer. No, te vas tú. Te vas tú, bro. Espera. Es que la peña está escribiendo mucho. Hay alguien que dice que nunca puedes ser un streamer. Dale caña, bro. Sigue tus sueños. Gente, 292 espectadores. Lo que lo está petando este stream, ¿no? Debe ser por mi carusa de guapo que llevo. Vale, se acabó. Se acabó el stream. Nos la hemos marcado. Nos la hemos marcado. Hoy ha sido un stream que flipas, gente. ¿Cuánto hemos generado? ¡122! Nos la hemos marcado que flipas, gente. Espérate que ha llegado el disco. A ver si me disculpa. Esto. Aquí. Perfecto. Una mejorita. Gente, sale stream de counter, ¿no? Ahí está. Que vaya instalando. Mientras, ¿qué hacemos? Estoy sudando. Necesito ducha. Esta ducha no se va a monetizar, lastimosamente. Jaja, ¿nunca has pensado que tu vida puede ser un life simulator también? Jaja, por favor, toma las pastillas. Te extraño. Gente, no me rompáis la cabeza, por favor. Me voy a volver loco. ¡Eh! T-E-V-N. T-E-V-N. Vale, tenemos el counter, ¿eh? Counter-Strica de Bambé. Gente, hay que hacer stream de esta shit. Go B, green. Green, go B. Green. Throw the flash. One mid. Two mid, two mid, two mid. Defeat. Fight. Gente, no gano una, joder. AK-47, obviamente. Perfecto. Buah, ¿cómo la voy a marcar con la AK-47, gente? ¡Piquea, piquea! Vale, vale, vale. Buena, 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 buena. Let's go, finalmente. Finalmente, gente. Finalmente. Nos hemos hecho una. Vale, vale. Se puede remontar. Vale. One mid. Ah, que ya se había acabado el stream. 64. Se acabó mi carrera como streamer, tío. Pasamos de 120 a 64. El próximo ya será 30, el siguiente 15. No puede ser que esté derrochando pasta si voy a pedir algo más barato porque no... Voy a volver a comprar pan y... Igual puedo vender alguna movida de casa que ya no use. Con lo que me gustaba hacer stream, tío. Gente, ¿vendrán a traer la comida o la comida aparecerá aquí, mágicamente? Lo que he sospechado. Gente, ¿sale otro stream de counter, no? ¿O qué? Ah, si este es counter. Buah, vaya mochita, gente. Bro. Ese es obeso sentado en la computadora. En la computadora. Sí, lo siento por eso. Venga, tío. Tiene wallhack. Tiene wallhack. Ya estaba aquí y me había matado, bro. En metal. En metal. Vámonos. Gente, ya sé que he acabado el stream, pero esta rondita me la voy a echar, eh. Venga, tío. Había dos ahí, ¿sabes? Había dos ahí, venga. Mejora el PC. ¿Cuánta pasta tenemos? No puedo mejorar el PC. 465. ¿Tú sabes lo caro que es mejorar el PC? Sos nefasto. Alguien puede banear a patacón. Gente, ya no sé qué chat es. Qué chat. ¿Qué pasa, gente? Nuevo día más jugando counter, eh. Nos vamos viendo. Ahí, vámonos para allá. Para el stream. Sale ranked. One beep. One beep. Me han tocado, eh. Voy a defender atrás. Voy a defender atrás. No vengas para aquí. Joder, míticos trolls del equipo. ¿Qué haces poniéndote delante, bro? Joder, me ha tocado con trolls esta partida, gente. Por piquear, tío. Y el otro mirando, tío. Que tengo menos vida que él. 277 personas, eh. 290, gente. Muchas gracias por el apoyo a Counter Strike. Muchas gracias. Tres tiendas. Vale, sale mi miri y otro stream, ¿no? 233. Qué fumada, ¿no? Ahí he acumulado dos días, creo. A ver, podría mejorar el ordenador, en realidad. Jugar al Counter en plan bien, ¿sabes? Estoy pagando por internet. Entreténme. Te vas a llevar una partidaza. Tión, bro. Soy de Polvo 3. Ningún problema, bro. Toma nota de los skills. Muy buenas. Assaults. ¿Qué tal, bro? ¿Qué idioma habla? No entendí eso. Aquí nos reímos en portugués. Sí, streaming va bien. De puta madre. Vamos para allá, gente. Terrorista. Desde que empecé a subir Counter todo se fue a la mierda, gente. Si el Counter está que flipas. Va a haber que replantearse en movidas. Igual hay que traer otro tipo de contenido para el canal, ¿no? Vamos a hacer un especial charlando, ¿vale? Especial futuro del canal. Ha llegado el día. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? Especial charlando con ustedes. Futuro del canal. Estáis tranquilos, ¿o qué? Loser. Gente, a ver. Le mejoramos el PC y seguimos la ruta en el Counter, ¿no? ¿Mejoramos el PC o qué? Alguien está anunciando otro canal en el chat. Bro, está feo. O sea, estoy haciendo un especial charlando con mi gente y vienes a hacer spam de tu canal de Counter, bro. A ver, yo tengo un canal de Counter ya. ¿Qué pasa? Que hoy no estoy jugando a Counter y aprovechas el momento para meter cizaña, bro. Está feísimo eso. O sea, así no vas a llegar a ningún lado. Tal vez todos vivían dentro del juego de computadora. Gente, próximo stream. Ordenador nuevo, ¿vale? Y con Counter. Muchas gracias a los 250. Vamos a mejorar el setup, gente. Vámonos, gente. Vamos, un poquito de Counter. Seguido. ¡Aaah! ¡Qué maldito! Que eso está apareciendo el stream ahora con el ordenador nuevo. Guay, ¿no? O sea, va guay. ¡Nice! ¡Buen juego, chicos! ¡Hácil, ¿no? Que eso apareció el stream, gente. ¡Suscríbete al canal!